Padre e hijo murieron calcinados luego que su vivienda se incendiara en la colonia Libertad de Mexicanos. Según las autoridades, René Francisco González Torres, de 50 años, fue encontrado sin vida en el baño donde intentó resguardarse para luego salvar a su papá, René González, de 83 años. El hombre de 50 había logrado rescatar anteriormente a tres mujeres durante este siniestro. Yvonne Humana, de 32 años, quien conducía con 695 grados de alcohol en sangre, provocó un accidente de tránsito en la Avenida España y la 21 Calle Oriente, en cercanías del Mercado San Miguelito. En el precance, una persona resultó con lesiones leves. En Guatijiagua, departamento de Morazán, fue detenido Néstor William Hernández Martínez, de 26 años, acusado de privación de libertad y homicidio, es reclamado por un tribunal especial de San Miguel. Después del sismo de 6.8 grados registrado el pasado jueves, el Ministerio de Medio Ambiente reporta más de 100 réplicas. De estas, 33 han sido sentidas por la población. Según las autoridades, el comportamiento de la sismicidad indica una tendencia hacia la estabilización. ¡Gracias! ¡Gracias!